Estos son los vídeos que hoy hemos recibido. En la defensa, locomotora Fernando Hierro, acompañando en la defensa, el faraón Gonzalo Godín, centro de campo, para calculadora Xavi Hernández, Fernando Redondo, Ángel Di María y Cristian Cebolla Rodríguez, en la delantera. Raúl González, cuchara blanco, Radamel Falcao, el tigre y el Pipita Higuaín, todos entrenados por Johan Chupachuses Cruyff. Raúl González, Cuchara docente. Raúl González, cuchara blanco, Radamel Rodríguez, Cuchara blanco, Cuchara blanco, Tendigo árduo, Cuchara blanco. Raúl González, Cuchara blanco, Cuchara blanco, Cuchara blanco, Cuchara blanco, Cuchara blanco y bordeca, ¡Suscríbete al canal! 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 Se puede robar todos los lujos del que tiene Y nunca llegaría a parecerse Ni un cuarto a la riqueza que tú tienes Si mi amor se puede Jurar diez mil verdades de repente Y nunca llegaría a parecerse Ni un cuarto a la verdad que está en tu mente Corazón por siempre será Mi héroe Mi héroe Por siempre será Mi héroe Cosquillas, cosquillas A las nubes les hago cosquillas Una vuelta y voy a aplaudir Y ahora te hago cosquillas A ti arriba, venga Cosquillas, cosquillas A las nubes les hago cosquillas Una vuelta y voy a aplaudir Y ahora te hago cosquillas a ti No hay nada mejor que hacer reír Traigo una cosquilla para ti Busca la alegría, vive cada día Siente el corazón latir Cada día cuando sale el sol Siempre están haciendo una flor Desde las rodillas sube las cosquillas Cuando florece el amor Cosquillas, cosquillas A las nubes les hago cosquillas Una vuelta y voy a aplaudir Y ahora te hago cosquillas A ti vamos cantando Cosquillas, cosquillas A las nubes les hago cosquillas Una vuelta y voy a aplaudir Y ahora te hago cosquillas Y ahora te hago cosquillas A ti Y ahora te hago cosquillas ¿A quién? Y ahora te hago cosquillas A ti ¡Ale! ¡Bien! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!